Bien, en primer lugar, quiero dar la bienvenida y saludar a los vecinos aquí presentes del municipio de Bullas. También quiero aprovechar mi última intervención para felicitar a mi amigo don Agustín Navarrete por su elección como vicepresidente primero de la Cámara, que aún seguro desempeñará magníficamente su labor. Y entrando en materia sobre la moción que presenta el grupo parlamentario Izquierda Unida Verde, se entornó a un tema polémico también en los últimos años en el municipio de Bullas, quisiera previamente contextualizar la situación, toda vez que lo que nosotros planteamos en la iniciativa, tal y como aparece en la parte resolutiva, es que prevalezca y se respete en definitiva lo que plantea el propio Gobierno regional, sus propios documentos, su propia normativa y, particularmente, aparte de la ley del suelo, las directrices y plan territorial de la comarca del noroeste, en lo que afecta al enclave tan emblemático y tan importante para los vecinos de Bullas, como es el paraje conocido como La Rafa. Y, de igual modo, que el Gobierno garantice la prevalencia de dichas directrices sobre las decisiones en torno al planeamiento urbanístico que adopte el propio municipio de Bullas, que no sea, en consecuencia, contradictorio o que entre en colisión con lo que plantea la normativa de rango superior, en este caso concreto, las directrices elaboradas por el propio Gobierno de la región de Murcia. Bien, la crisis económica y sus indeseables efectos en la región de Murcia han abierto un debate político y social en el que estamos actualmente, en pleno contexto de crisis, insertos, en un proceso del que todavía no se han extraído las más importantes conclusiones en torno a la necesidad del cambio del modelo productivo, después de un contexto, después de unos años en los que se ha apostado de forma clara por la especulación urbanística, utilizando para ello como mecanismo una herramienta que tiene un carácter o tenía un carácter excepcional, un carácter extraordinario, como era la figura o la herramienta del convenio urbanístico. Lo que era excepcional acabó convirtiéndose, sin embargo, en algo generalizado. Bien, pues estamos ante una situación de esa naturaleza. Bien, es cierto que la problemática arranca desde hace bastantes años, pero al fin y a la postre lo que se plantea aquí es un convenio urbanístico que puede ser admitido en situaciones excepcionales y en situaciones de las cuales al final se plantea el beneficio de la comunidad, el beneficio del conjunto de la ciudadanía, pero que también se puede plantear, desgraciadamente ha sido así de manera excesivamente recurrente, para apoyar intereses particulares, en lo que comúnmente se ha conocido con el nombre de pelotazo urbanístico. Y estamos ante una situación de esa naturaleza, ante una situación en la que se pretende propiciar un pelotazo urbanístico para favorecer a una determinada empresa o unas determinadas personas en detrimento del interés general del municipio de Bullas. Bien, sirva la introducción para, en definitiva, orientar y tener claro el marco de la iniciativa que nosotros pretendemos y que afecta al municipio de Bullas. Se trata de un convenio urbanístico, en este caso usado como herramienta para salvar un problema totalmente ajeno a la correcta y racional planificación urbana de un municipio que carece, además, de un adecuado estudio económico y que pueda garantizar el exigido equilibrio de las contraprestaciones en el contenidas, y con el que se pretende dar una solución extraprocesal a un litigio jurídico que enfrenta al ayuntamiento del citado municipio con la empresa, una empresa del lugar, que al parecer era propietaria de una finca ocupada hace años, que ocupaba hace años el propio ayuntamiento, para realizar en la misma determinados servicios y dotaciones. El convenio, que es el objeto del debate, que pretende modificar sustancialmente el plan general de Bullas, aún en fase de aprobación provisional en una zona circundante conocida con el nombre de Paraje de la Rafa, que se trata de un amplio espacio verde y dotacional en el que se residencia el ocio de buena parte de los ciudadanos de Bullas, que, de no poner remedio, acabará convirtiéndose, si se materializa el convenio urbanístico, en el jardín trasero de una nueva zona residencial en terrenos de propiedad de la empresa anteriormente mencionada, a lo que se pretenda, además, dar una densidad edificatoria altamente impactante para la zona descrita y absolutamente al margen de los desarrollos naturales de la población. A los males que impregnan al resto de convenios hay que añadir en este caso concreto las estipulaciones del propio convenio, que, de ser plasmadas definitivamente en el planeamiento urbanístico de Bullas, no solo se materializarían frente a una amplia oposición de los vecinos de aquel municipio, expresada en centenarias de alegaciones al convenio, sino que, además –y por eso traemos la iniciativa aquí a esta Asamblea Regional– contravendrían igualmente las previsiones que para la zona en cuestión se fijan en las directrices y plan territorial de la comarca del noroeste de la región de Murcia, aprobadas provisionalmente. Las directrices plantean, en este sentido, que el otorgamiento de autorizaciones y licencias, así como la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico en el ámbito territorial de las directrices y plan de ordenación territorial de la comarca del noroeste de la región de Murcia, en todo aquello que contradiga a lo indicado en los citados instrumentos de ordenación territorial. Por tanto, se planteaba la suspensión por un año desde la aprobación, por parte de la Consejería, en este caso, de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Las directrices establecen a lo largo de su articulado diversas previsiones orientadas a salvaguardar la riqueza escénica del paisaje de esa comarca, un activo de primer orden y un potencial absolutamente estratégico para el futuro de la misma, hasta el punto de que en el anexo 3 de la normativa de las directrices contempla la realización de estudios de paisaje orientados a evaluar los impactos que sobre el mismo puedan tener actividades, actuaciones o usos sobre el territorio. A ese objetivo de preservación del paisaje responde, asimismo, el artículo 73 de la normativa de las directrices cuando establece para el área funcional centro-oriental, la que concentra la totalidad de las cabeceras municipales del noroeste, que, cito literalmente lo que dice ese artículo 73 de las directrices, en el desarrollo de suelos urbanizables para uso residencial se limitarán las densidades edificatorias a un aprovechamiento de referencia de mínima densidad. Eso dice el artículo 73. Frente a esa previsión y contra la misma, el texto del convenio urbanístico estipula un aprovechamiento de 0,52 metros cuadrados, metro cuadrado, lo cual supone un volumen edificatorio más propio de centros urbanos que de zonas residenciales periféricas, que de materializarse contaminaría irremediablemente el paisaje de Bullas. Por ese motivo, consideramos que es pertinente que esta Asamblea Regional inste al Consejo de Gobierno a que, a su vez, haga prevalecer en el municipio de Bullas el planteamiento que tiene el propio Gobierno Regional en sus directrices y plan territorial de la comarca del noroeste. El contencioso que pueda haber con la empresa se puede y se debe de sustanciar de otra forma que no mediante el convenio que se ha planteado, un convenio sin estudio económico, un convenio en el que, en definitiva, se orienta claramente la balanza o se inclina claramente la balanza para la satisfacción, de manera desmesurada, de los intereses de la parte precisamente empresarial, simplemente iniciando un proceso de expropiación y yendo al justo y precio se podría sustanciar de manera correcta, de manera adecuada, el contencioso que hay planteado. Y no asumiendo la valoración que inicialmente la empresa plantea y haciendo la suya, como ha hecho el Partido Popular en el municipio de Bullas, sino precisamente asumiendo la valoración que finalmente en el justo y precio se pueda determinar y no haciendo ya valer o asumiendo la valoración de la empresa, que lógicamente pues querrá obtener el máximo beneficio, la máxima contraprestación en este sentido. Pero mal haríamos aceptando, en definitiva, soluciones que van en perjuicio claramente del interés general y que en este caso concreto y por eso es necesaria la intervención de esta asamblea regional, precisamente para garantizar que prevalezca el interés general, para que prevalezca en definitiva el criterio que el propio Gobierno regional, a través de las directrices y plan territorial de la comarca del noroeste, ha establecido y que afecta de una forma clara, directa y notoria al enclave de la RAFA. En ese sentido, creemos que se debe imponer el sentido común y frente… Lo digo, no sé quién va a ser el que va a intervenir posteriormente, que frente al juego del calamar de echar tinta e intentar confundir a la opinión pública de Bullas con argumentaciones falsas y con argumentaciones distorsionadas, que si salen a la luz pues yo daré correspondientes réplicas posteriormente. Yo creo que hay que abordar la cuestión en sus justos términos, que es lo que plantea el convenio, las ausencias y carencias del convenio, lo que plantean las directrices, en este caso territoriales, que afectan al noroeste y la defensa clara y nítida del interés general. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA – Aplausos. 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 Gracias.